¡Gracias! En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brazas en mi corazón jugando en la oscuridad sobre dónde puedo ni hablar Estoy perdido sin estupidez Un auto vuelva a venir por dos y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de qué reír con las piernas más bonitas las más lindas piernas que vi y un fuego rico de amores caída libre para dos Oh, 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 oh Me das la popa a ti, al vencedor Te haré la fina perdida en mi soledad No sé si no me gusta más que el rock, nunca la vi llorar Si no vas y freno, no anda bien Y me cadena su sol con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un huevo rico de amores Reina libre para vos Oh- Hollyo Música Música